J.J. Gia Teray Guayres Sigo latente, no voy fluctuante Incompetente, son desde antes Profesan balas, yo voy alante Contra corriente, estoy distante Intermitente, es en el parlante Me despacía, solo hay chantes Discografías coleccionables Mundo vacío, gimnasio y tablet Redes sociales, en pedestales Inconcebibles sus facultades E ideales, irracionales Ya en caudales, yo en manantiales Bien saludable, incomprendido Por los normales, trascendentales Junto al guaire, suma y cables Anormales, confidenciales Composiciones inigualables Oposiciones universales Revelaciones paranormales Atemporales, ancestrales En sucursales, celestiales Son, oh, yeah, yeah Es la tribu, es la tribu Son, White is John You have to respect this Que 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 Gracias por ver el video.